Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y en el video de hoy les muestro cómo yo hago mis cejas. Esta es la manera en que a mí me gusta, hay muchas personas que lo hacen de manera diferente, pero esta es la mía, espero les ayude. Es algo que a mí realmente no me toma mucho tiempo ya que tengo un poquito de práctica, pero si yo aprendí, ustedes también. Lo primero que yo hago, chicas, es depilar mis cejas para que se me haga mucho más fácil poderla pintar. Yo utilizo una navaja, ustedes pueden utilizar lo que tengan a la mano, si usan pinza, es lo que a ustedes les gusta, lo pueden utilizar, lo que ustedes utilicen está perfecto. Estoy utilizando una pomada de Anastasia en gel y una brochita angular. Lo que yo hago, chicas, es que saco un poco del producto para que no se me seque la pomada, ya que no funciona después que se seca. Chicas, olvídense de mi cara y de mis ojeras, no tengo una piel perfecta para nada, realmente no me gusta aplicar la base antes de hacer mis cejas. Lo primero que hago son mis cejas y luego me aplico la base. Y siempre empiezo por la parte de abajo utilizando poco producto y haciendo como si fueran pelitos en la ceja. Trato de llenar todos los espacios que se ven en blanco y la parte de adelante verdaderamente casi nunca la pinto. Y nada, chicas, así es que yo realizo mis cejas. Ya para terminarlas solamente utilizo un gel que es para fijar las cejas y te ayuda a difuminarla mejor. Espero que este video haya sido de su agrado. Si fue así, no olviden de darle un like. Y si son nuevas por el canal, las invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Aquí ya les muestro el resultado final. Gracias por ver, chicas. Nos vemos en la próxima. Bye.